Ponemos la carne en un bol y la salpimentamos Mezclamos un poco Antes de añadir los siguientes ingredientes A mi me gusta mezclarlo un poco Ahora pondremos un poco de perejil Ajo picado Removemos Aquí tenemos un poco de pan remojado en leche Seguimos mezclando Que quede todo bien integrado Para que nos salgan unas albóndigas estupendas Y añadiremos un huevo batido Y ahora ya voy a empezar a mezclar con las manos Que todo quedará más integrado Con las manos limpias Como siempre en cocina Lo mezclamos bien Ahora ya tenemos la masa hecha Y vamos a hacer las albóndigas En el blog de huevos fritos Vi que hacían las albóndigas así Y la verdad funciona muy bien Porque no se aplastan demasiado Y quedan súper jugosas Veis que bonitas quedan Cogemos un poco de masa Un poquito más que me ha quedado corta Lo ponemos dentro de la taza con un poco de harina Y vamos dando vueltas Y ella misma se va formando la bolita La albóndiga Un truco fantástico Bueno, ya tenemos hechas las albóndigas Y ahora vamos a freírlas en la olla GM Vamos a escoger el menú freír Horno Freír Le damos al ajuste Ajuste El tiempo de cocción Vamos a poner 6 minutos El proceso de cocción comienza Y las freiremos Y las iremos sacando Y las reservaremos en un plato Ya tenemos el aceite caliente Y vamos a ir poniéndolas albóndigas Las iremos dorando Y las reservamos en un plato Como os hemos dicho antes Ya empiezan a estar doradas Y como veis Como es una olla antiadherente Para freírlas necesitamos muy poquito aceite Ya hemos terminado de freírlas Freírlas albóndigas Y ahora en el mismo aceite Que nos ha quedado de freírlas albóndigas Vamos a poner el pimiento rojo El pimiento verde La cebolla Que hemos cortado en trozos pequeños Pondremos también la zanahoria en rodajas Ponemos también los champiñones Cerramos la olla Ponemos la válvula en posición cerrado Y vamos a poner el menú Freír Vamos a ajustar la temperatura A 180 grados A 180 grados Y ajustamos el tiempo Vamos a poner 8 minutos El proceso de cocción comienza Vamos a esperar Ya han pasado los 8 minutos Y ahora hemos abierto la válvula Para poder despresurizar la olla Estamos esperando A poder abrirla Así nos ha quedado El sofrito Que hemos hecho En 8 minutos Ahora pondré Medio vasito de vino blanco Medio vasito de tomate frito Vamos a darle un hervor Para que se evapore el alcohol Seleccionamos el menú freír Freír Ajuste el tiempo de cocción Pondremos 2 minutos Para que se evapore el alcohol El proceso de cocción comienza Vamos a esperar Y por último Vamos añadiendo Las albóndigas Pondremos también Un vasito de caldo de verduras Y ahora volvemos a cerrar la olla Cerramos la olla Cerramos la válvula Y vamos a seleccionar El modo guiso Freír Arro Fermentar Escalfar Fuego lento Guiso La temperatura 120 grados 130 grados Ajuste el tiempo de cocción Vamos a poner 7 minutos El proceso de cocción comienza Y a media presión Presión alta Presión muy alta Presión baja Y listo Vamos a esperar El proceso de cocción comienza El proceso de cocción comienza Y listo